Continuamos con mucho más del contenido del número uno de Extremo a Extremo y la cosa se va poniendo buena a medida que siguen pasando las horas y bueno, ustedes saben que esta planta televisora se ha caracterizado siempre por dar oportunidades a jóvenes con diferentes características y talentos y este programa no es la excepción y se ha creado un concepto llamado Tómate tu break, donde jóvenes tienen la oportunidad de mostrarle ante esta plataforma su calidad y su talento en el ámbito musical. Me hago acompañar en este preciso momento de La Toki Saoko. ¡Ajá! Señores, 19 añitos, tienes tú. Bienvenida de Extremo a Extremo. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento un poco nerviosa. Es normal. El día que sientas eso, mira, retírate. Pero es normal. Cuéntame de ti cuando decides iniciar en este mundo de la música a pesar de lo jovencita que eres. Bueno, en verdad yo lo que me embullo en mi música, en mi baile, porque eso es lo que me encanta. También eres bailarina. Ajá, porque soy influencer, soy TikToker. TikToker, ok. Entonces, a través de las redes sociales, especialmente en TikTok, te has podido desarrollar, incursionaste entonces en la música. Sí. Excelente. Me dicen, ¿de dónde que tú eres de? De Los Alcarrizos. De Los Alcarrizos. Un saludo especial a nuestra gente de Los Alcarrizos. Y quiero que me cuentes entonces, bueno, damele tus redes sociales antes de hacer tu presentación, donde pueden seguirte y obviamente tu TikTok. Bueno, yo tengo dos cuentas en TikTok, que es La Toki Saoko y en Instagram La Toki Oficial. La Toki, perfecto. Entonces, ¿con qué arrancamos ahora? ¿Cuál es el tema? Una villana. Una villana, pero tú eres fuerte, Toki. Bueno, vamos inmediato entonces a conocer las cualidades artísticas que posee esta jovencita con apenas 19 años. Ella ha venido a demostrar su talento en este segmento. La Toki Saoko se toma su break. La Toki Saoko se toma su talento en este segmento.